Muy buen ritmo, últimos 30 metros de carrera. Bueno, todavía 25 metros, muy parejito todo. El otro argentino, Carrocia, que viene también buscando el puesto 5-6. Mirá qué buena actuación la de Juan, pero la pelea está acá puesta. Bueno, quiebra un poquitito la línea el colombiano, como era de esperarse. Él es así, es muy sólido técnicamente. Y bueno, se queda, pero una gran actuación la de Gabriel. 2-12-70, la plata para Gabriel Morelli, 2-14-01. Y el mexicano 2-16, el otro... El último parcial de Murillo fue increíble. Tremendo, 33-4 para cerrar la prueba. Increíble, un gran parcial. Muy buena la actuación de Juan Carrocia, que se ubica quinto, como vos bien dijiste, porque del ARA no desplaza. Así que en la sexta ubicación el argentino. Y ahora en la quinta posición de la general, aportando importantes puntos para la selección argentina. Bien, brí...